Las categorías consideradas menores de los premios Oscar siempre son un tema aparte en la entrega de premios. Suele suceder que no están todo lo disponible o al alcance que deberían estar para el público de manera tal que todos podamos disfrutar de ellas. Una de esas categorías es la de corto animado, por eso hoy, en un esfuerzo sin precedentes del canal, vamos a repasar los 5 cortos animados nominados al Oscar de este año. Todos ellos multilaboreados antes de llegar a Hollywood y de regalo les voy a dejar en la descripción donde pueden verlos porque son todos muy buenos y valen la pena. ¡Vamos con la intro! La mañana del 6 de diciembre de 1917, dos barcos cargueros chocaron a orillas del puerto de Halifax en Canadá. Uno de ellos estaba repleto de explosivos destinados a la guerra en Europa. La explosión derivada de este incidente, la más grande conocida por el ser humano hasta ese entonces, devastó la ciudad portuaria y provocó la friolera de 2.000 muertos y 5.000 heridos, en un episodio que marcó a sangre y fuego la historia de ese país. Inspirado en este suceso, The Flying Sailor o El Marinero Volador tiene una premisa muy sencilla partiendo de estos hechos, tras los cuales nuestro protagonista sale literalmente volando como producto de la explosión y esto lo llevará al viaje de su vida en la que él la verá literalmente pasar delante de sus ojos. La palabra para este corto canadiense es belleza, mezclando humor y una notoria capacidad de reflexión acerca de la fragilidad de la vida y otras cuestiones, El Marinero Volador combina distintos tipos de animación e imágenes reales y conmueve con su cautivadora banda sonora. Siguiente corto. Premiado en el Festival de Canes 2022, Ice Merchants o Vendedores de Hielo tiene la particularidad que pareciera que estamos frente a una obra de arte en movimiento. El diseño de los dibujos, los colores, las luces y sombras son un trabajo extraordinario que impacta la vista del espectador acompañado por una extraordinaria música y me resulta de los más imperdibles de esta lista. En este drama familiar, un padre y su hijo saltan de un precipicio a diario para vender en el pueblo el hielo que fabrican durante la noche en la montaña. Hay mucho para reflexionar con muy poco en Ice Merchants. La rueda del trabajo y la vida, el amor filial, los saltos al vacío, la pérdida, el equilibrio y la contención en un corto animado que es, como ya dije, de los mejorcitos de esta lista. Siguiente corto. El stop motion es la técnica de animación más antigua utilizada en cine y es el tipo elegido para Un avestruz me dijo que el mundo es falso y pienso que le creo, si es que lo traduje bien. Un avestruz tiene la particularidad que su director, el australiano Lachlan Pendragon, lo realizó durante la pandemia como parte de su proyecto de doctorado en artes visuales y constituye un hito en estos premios, ya que con solo 26 años, este joven director ha logrado ser premiado en su país y ha llamado la atención de los miembros de la academia, quedando con justicia nominado en esta categoría. A medio camino entre The Truman Show y Matrix, un avestruz nos sumerge en el mundo de un oficinista que atraviesa por la situación del título y comienza un viaje en el que la realidad y la ficción serán más que confusas tanto para su protagonista como para el espectador, en un corto que se destaca principalmente por la originalidad de su planteo. Siguiente corto. Ah no, pará, pará. Pará. Pará, 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 pará. Ahora interrumpo esta transmisión para hacer el gran anuncio. ¡Hay transmisión en vivo para la entrega de los Óscares! El domingo 12 de marzo estará en vivo aquí en YouTube, viendo la entrega de premios contra ustedes y quienes se sumen. El último año ha sido muy fructífero para el canal, las visitas crecen, hemos pasado de los 300 suscriptores y quiero compartir con todos ustedes esta nueva experiencia de ver la premiación en vivo por esta plataforma. Así que tomen nota, no se olviden, síganme en las redes sociales para estar al corriente, suscríbanse al canal si no están, denle like a este video, dejen un comentario y activen la campanita para las notificaciones. Ahora sí, siguiente corto. En 2014 la escritora y guionista Pamela Ribbon publicó su libro de memorias, notas para muchachos y otras cosas que no debo compartir en público. Adaptado por ella misma, llega My Year of Dicks, algo así como Mi Año de Penes. ¿Se puede decir pene en YouTube? No lo sé, tú dime. Bueno, supongo que ya me voy a enterar. En cinco episodios dentro del corto, veremos la historia de Pam, una joven de 15 años que busca perder su virginidad a comienzos de los 90, en una historia que destaca principalmente por su sinceridad y carencia de hipocresía a la hora de abordar el mundo adolescente. Con bellísimos y enriquecedores planteos visuales a lo largo de sus cinco episodios, el despertar sexual de nuestra protagonista y su derrotero será un abarcativo de las situaciones más disímiles y fantásticas. Una fuerte crítica a un mundo carente de empatía, muchas veces ignorante y cruel, que rodea a nuestra protagonista, pero también un baño de esperanza a la hora de la tristeza. ¡Siguiente corto! Y para terminar, la que todos señalan como la joya de esta temporada de premios en materia de cortos, es la favorita y por eso la dejé para el final. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Bueno. ¡Ah! ¡Qué mazazo a la jeta ese diálogo! Si cuando vi Ice Merchants pensé en un cuadro en movimiento, en el siguiente corto no pude más que observar cómo un libro de cuentos infantiles cobra vida. En 2019, el ilustrador Charlie McKessy publicó su obra El niño, el topo, el zorro y el caballo. Una fábula de enorme éxito que ha llegado incluso a ser comparada con El principito. Siguiendo aquella máxima de que menos es más, debo decir que este corto hace mucho con muy poco y tal vez allí resida una de sus más grandes virtudes. Hay una infinita lista de temas profundamente sensibles que se pueden sustraer de esta historia centrada en las emociones y los valores universales. Todos ellos siembran en el espectador las ganas de desarrollarlos a la hora del final del corto. La diversidad, la solidaridad, la ayuda, la soledad, los miedos, la camaradería, la integración, los prejuicios y finalmente el lugar en el mundo. Pero seguro me estoy olvidando de unos cuantos. Con un hermoso estilo visual que se adueña de la pantalla, este corto es de esas historias que te dejan mucho y pensando. Es inevitable querer verlo en familia porque es una historia muy universal que llega a emocionar a niños y adultos por igual. Es realmente conmovedor e imperdible. Y bien amigos, hasta aquí llegamos. Recuerden que les dejo en la descripción los links para poder ver los cortos. No se olviden que nos vemos el domingo 12 de marzo para vivir juntos la experiencia de mi primer vivo en ocasión de la entrega de los Oscars. Estoy mucho muy emocionado al respecto. No olviden seguirme en las redes sociales para mayor detalle e info al respecto. ¡Hasta pronto!